Están que maduren ya. Lo que no sé es cuándo debo cosecharlo, porque la vez... Se desenfoca, se desenfoca. Luxo, vieja. Mis queridos amigos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Este es otro avance más del huerto, porque muchas de mis chicas o chicos que están en el canal me dicen Shirley, ¿cómo va tu huerto? ¿Ya maduraron tus tomates o nada? Miren, vamos a empezar por aquí. Estas son mis plantitas de menta, que ya ustedes lo han visto, pero miren cómo está frondosa. Y por allá hay algunas lechuguitas todavía. Miren cómo están las lechuguitas hermosas, miren, verdecitas y fresquitas. Dijo Jay que están mamá, pero crocantitas. Así que estoy esperando que crezcan un poquito más, porque miren, ya el pajarito ese que venía a rascar, un día le hablé, le dije, mira, ¿sabes qué? No quiero que vengas a estar rascando, porque yo te pongo comida y ¿saben qué? No sé si me hizo caso, no les podré explicar, pero nunca más, miren, nunca más vino a rascar. Y aquí, en esta partecita de aquí, he colocado cilantro, así que estoy esperando que salga, pero creo que ya no, así que voy a poner semillas nuevas. Miren, el pepinillo de aquí ya lo puedo cosechar el día de hoy y este más o menos lo puedo cosechar el día de mañana. Y así, mis queridos amigos, todos los días, todos los días, tengo algún pepinillo para la ensalada, porque como tengo como ocho plantas, creo, y hay algunas plantas que están metidas por dentro, que están hermosas también y que están dando florcitas y están saliendo hacia arriba. Así que está precioso porque el clima aquí en Alemania cada vez está más bonito. Y miren aquí, miren aquí, uno delgadito, pero estos son de los grandes. He puesto pepinillos pequeños y pepinillos enanos, de esos chiquitos y grandes. Ya, mis queridos amigos, ahora por aquí, como ven, miren, aquí los tomates están madurando, miren. Acá hay una pluma. Miren por allá, qué hermosos y miren qué grande el tomate. Y por aquí están así. Y miren, lo que me llama la atención es que, no sé por qué, ay, no sé, se desenfoca. No sé por qué el tomate se hace así. A veces es por exceso de agua, que ya no lo estoy echando porque está lloviendo bastante, pero como este está bajo techo, pienso yo que a veces, pues, no le entra agua y le echo más agua de lo que es seguro. Y se ha negreado. Miren, esto ya le voy a quitar. ¿Por qué? Porque le quita energía para que se maduren estos de acá o se desarrollen más y, pues, este de aquí se va a seguir pudriendo. Así que lo quitamos. Miren, mis queridos amigos, por acá, díganme si no es una belleza venir a tu jardín y ver todos tus tomatitos preciosos ahí madurando. Miren por ahí, precioso el tomate. Y aquí quería mostrarles de más cerca porque cuando subí al blog con Sofía y Jay que se estaban, pues, paseando o bañándose en la piscina, pues, ustedes vieron que ya habían algunos tomatitos maduros. Y me dijeron, Shirley, muéstranos los tomatitos que hacen que se maduran. Y mírame, díganme que no es una hermosura venir a tu huerto y ver todo esto fresquito. Miren, de qué lindura. Miren, mis queridos amigos, por aquí. Miren qué preciosidades. Más tardecito que la Sofía se levante porque la niña está que duerme. Miren, ahí les sigo grabando. Miren, he metido la camarita más para adentro. Y miren, díganme, miren esto. Mírenme, todito ahí está madurito, madurito. Mírenme, mírenme. Todo lo que tienen que cosechar las Sofía se desenfoca por mi mano. Precioso, ¿verdad? Miren por aquí. Dios mío, los tomates que hay. Es un montón, mis queridos amigos. Y miren esto. Y se están madurando, madurando y a punto de madurar. Arriba hay una araña que me hace temblar. Y miren por aquí, mis queridos amigos. Qué preciosidad, qué hermosura. Mírenme, miren todos estos tomates pequeñitos que hay por aquí. A la Sofía, a mis hijos le encantan. Mírenme. Ya, sácalo, sácalo, sácalo antes que comience a gritar, Jake. ¿Ya? Jake, sácalo. Sácalo. Dios mío. Mírenme, esos chupones de aquí los tengo que sacar. Mírenme, esos se sacan para que sus tomates se maduren mucho más rápido. Entonces, cuando yo venga, va a estar mucho más grande. ¡Ay, Jake! Jake, no me hacen tener miedo porque voy a tirar la cámara. Salgo corriendo ahorita. Miren, por aquí también. ¡Está volviendo! Mírenme. Se desenfoca la cámara. ¿Ya? Miren, por aquí, ven. Miren esto. Pero están enormes. ¿Cómo me ganan? De un día para otro ya crecen. Y si ustedes no se dan cuenta, pues no maduran rápido sus tomates. Ya, mirenme. Por aquí quería meterme para poder mostrarles esta partecita de aquí. Mírenme, estos tomates por aquí. Están que maduren ya. Y aquí, mirenme. Estos tomatitos de por acá. Están también que se maduran. Para abajo también hay. Vamos por el otro lado. Miren, mis queridos amigos. Miren cómo están madurando. Poquito a poquito van madurando mis tomates. La verdad es que es una alegría. Porque, pues, ustedes saben todo el trabajo que hemos tenido que hacer con mi padre. Lo triste es que mi padre ya no está aquí ya. Ya no está aquí para ver la cosecha, mis chicas y eso. Bueno, mis queridos amigos. Porque también me siguen varones aquí en mi canal. Es triste porque, pues, mi papá me ayudó con todo esto. A colocar las plantitas. Ustedes vieron. Planta por planta me ayudó a colocar de aquí. Los tomates, los pepinillos. Y, pues, lamentablemente mi papá tuvo que irse. Es triste, la verdad. Y miren, por aquí sigue la araña. Y miren, aquí las papitas que estaban verdes que les mostré en el avance anterior. Ya las plantas se han secado. Y eso quiere decir que en una semana o dos ya puede ser que las papitas ya estén listas para cosechar. Aunque miren, ve por aquí. Miren, ve. Miren, ve. Ya están las papitas saliendo hacia arriba ya. Y de ahí vamos a venir con la palana, con Jake y, pues, cosechar todas las papitas. Pero ya están ya, miren, lindas. Y miren, este tomate también ya está listo. La plantita hasta se dobló cuando venía viento. Y tuve que colocarle un... Ya me ensucié las manos, miren. Porque tuve que sacar la papita. Y se ve bien bonito. Lo voy a dejar unos tres días más y lo cosecho. Antes que los pájaros me ganen. Este no es maíz peruano. Ustedes me estaban preguntando también. Es un maíz de colores que las semillas vienen de China. O no sé de qué otro país. Porque también me importan de otros países. Pero lo compré por Amazon. Así que no es maíz peruano. Miren, ve. Ahí están mis plantas de chiuche. Pero no veo ningún chiuche. Entonces lo que voy a hacer es que una vez que se abra la flor, voy a colocar un hisopo en la flor y pasarle al resto de flores. Porque solamente así puede la planta tener frutos. Si no, no va a tener nada. Y pues así están mis plantitas chiquititas. Aquí también. No sé qué ha pasado. Lo que me estaba diciendo una de mis suscriptores es que... Bueno, suscriptoras. Es que las flores se comen. Pero mírenme. En ensalada. Pero miren esto. Las abejas están adentro. Pero full, 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 full. Así que nos vamos porque si no me atacan. Y mirenme. Mi planta de manzanas está pero cargadita. Lo que no sé es cuándo debo cosecharlo. Porque la vez pasada Sofía rompió una manzana y pues todavía se sentía un sabor verde. Entonces pienso yo que hay una época cuando pues cosechan las manzanas. Porque mirenme cómo está cargadita la planta. Miren estas de acá. Estas manzanitas de aquí. Miren por aquí la planta se ha doblado y todo. Mirenme. Porque cuántas manzanitas tiene. Mirenme. Un montón de manzanitas. O no creo que se dobló solo. Creo que mi papá lo dobló para que el viento no lo rompiera. Porque las manzanitas estaban ahí. Me dijo que le había puesto una roquita. Y lo había volteado para que la planta no siga creciendo más para arriba. Y se quede una planta pequeñita. Pues él sabe lo que hace. Mi papá. Y miren por ahí. Y por aquí quería entrar. Miren. Estos frijoles. O frijoles. Frijoles le digo yo. Estos frijoles. Lo voy a dejar para semilla. Porque las semillas ya se me gastaron. Entonces estas de aquí yo no las voy a consumir. Sino que las dejo que se sequen ahí en la planta. Miren por aquí también hay. Las voy a dejar que se seque. Y esas van a ser mis semillas para el año que viene. Porque ya no tengo. Por allá tengo otra plantita más también. Porque eran las últimas plantitas que me quedaban. Miren por aquí tengo que limpiar un poquito. Porque pues como ven. Ha crecido mala hierba alrededor. Y por aquí está mi ensalado. Me he levantado tan emocionada de mostrarle mis tomates. Porque pues luego ya los cosecho ya no los puedo mostrar. Y miren ve ahí. Entonces lo limpio un poquito. Lo botamos para allá. Miren ve hierbitas también. Esas malas hierbas tienen que sacarlo. A mí me encanta porque como es suavecito, suavecito sacarlo. A mí me relaja. De ahí vengo y ahí lo saco con más paciencia. Pero quería mostrarles. Entonces seguimos. Miren mis queridos amigos. Esta partecita de aquí me encanta. Mi papá ha colocado también las lechugas alrededor de la planta. Esta planta que se me murió. El año que viene me compro otra. Y pues miren las lechuguitas por aquí. Ya están grandecitas. Pero miren qué hermoso color. Miren por allá ve. Las lechugas están en todo su esplendor. Dice mi padre. Nada más que me hubiera gustado que él estuviera aquí. Para poder disfrutarlo con él. Porque él trabajó bastante en este huerto mis chicas. Bueno otra vez. Mis chicas y mis chicos. Del canal. Miren por aquí. Pero como las chicas más me comentan. Entonces a veces yo me refiero a ellas más. Miren ve por aquí los frijolitos. También están bonitos. Los voy a dejar que se sequen. Y de ahí ya junto las semillas. Y miren cuando viajamos. Nosotros lo programamos. Para que el agua llegue a las plantas. Dos veces por día. Ahora que está haciendo sol. Entonces ahora solamente lo prendo aquí. Y Jake lo va a echar por 20 minutos. Pero cuando ya no estemos aquí. Acá se programa los lunes. No todos los días. Pero dos veces por día. ¿De qué estoy hablando? Entonces se echa agua en la mañana. Y en las tardes. Todos los días. Ya miren. Ahí por ahí. Tiene que Jake meterse atrás. Porque como está el techo. Las plantas de atrás. Cuando llueve. Pues no reciben agua. Entonces esas plantas. A veces sus frutitos. Se hace así negrito. Como ustedes vieron. La parte de abajo. O también porque a veces. Es exceso de agua. Ya que llueve bastante también. Miren. Ya miren. Por aquí está mi planta de durazno. Y miren. Como ven. No sé si estará madurándose. Pero están un poco amarillitos. Ojalá que no se caigan. Así que esperemos que lleguen a término también. Aquí hay verdecitos. No sé. Es que a veces cambia su colorcito. Rojito. Amarillito. Verdecito. Y a veces me da la impresión. Que se están madurando. Pero. Pues nada. Miren. Siguen verdes. Así que. Todavía en un mes. O dos meses. Ya estarán maduritos. Miren. Esta es una maceta de planta de papa. Así que. Lo vamos a cosechar. Juntos con Jake y Sofía. Más adelante. La papa no requiere de mucha agua. Pero igual. Tienen que echarle agua también. Porque pues. Necesita un poquito. Aunque sea. Pero por lo general. No le echen mucha agua. Así que. Por ahí dejamos nuestra plantita. Y vamos más allá. Miren. Ve que hay otra maceta de papa. También está bonita. Y todavía se ve verde. Así que. Todavía no deben estar listas sus papitas. Cuando. Las plantas. Se secan. Es porque las papitas. Ya están listas. Y por aquí tenemos más. Y están ya amarillas. Las plantas. Por aquí tenemos otra. Maceta de papa. Y miren. Por aquí están mis ajíes amarillos. Como ven. Recién le está saliendo. Un puntito. Acá. En el centro. Eso quiere decir. Que va a salir una flor. Y de esa flor. Va a salir un ají amarillo. Entonces. Como ven. La otra planta. Pues no tiene. Pero ni señales. De que me va a dar. Una flor siquiera. Es por el clima. No sé qué habrá pasado. La verdad. Solamente esta plantita. De aquí. Me va a dar ajíes. Este año. Y por aquí. Tengo mi otra maceta. De papa también. Como ven. Miren. Ya están. Que se secan. También ya. Y muy pronto. Vamos a cosechar papas. Mis queridos amigos. También como esta planta. Ya dio sus frutos. Y ya los cosechamos con Sofía. Pues hemos cosechado un montón de aquí. Seguro ya ustedes lo habrán visto. Lo van a ver en un video. Miren. A esta planta también le tengo que empezar a echar humus. Antes de que empiece el otro año a dar frutos. Sofía. No me vayas a romper los higos Sofía. No, 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 no. Sofía. Ya mi amor. Solamente acarícialo ya. Pero no me rompan los frutos Sofía. Miren. Estamos esperando a la Sofía que se ponga en las botas. Imagínense. Tremendo calor. Agarra esto mi amor. La Sofía me hace reír. Jake. Vamos a sacar primero el pepinillo que está allá al fondo. Mira Jake. El más grande. El más grande. Sí, pero tienes que meterte delicadamente. Mira. Mirando el piso Jake. Mirando el piso. Me vas a pisar todas las... Ok. Voy a pisar aquí. Ahí lo en... Se lo planta. Ay, mira. Y... Va. Se desenfoca, se desenfoca. Por ahí. Ya está. A ver. Guau. Mira Sofía. Sofía, mírame. Guau. Mira Sofía. ¿También el otro? No, ese no. Porque está pequeño. Meña no lo cosechamos. Miren. Ese día cosechamos un montón de pepinillo. Vamos por los tomates. Ay, Dios mío. Ojalá que la Sofía no piense que mañana puede venir a agarrar todos los tomates de aquí. Miren. Miren qué hermosos. Estos sí los tengo que hacer yo porque Jake no sabe. Jake agarra verdes. Los jala y los rompe todos. Así que eso sí lo tengo que hacer con delicadeza. Mira Sofía. Ay, se encontró la papa que sacamos hace rato. Miren. Mira Sofía. Mírale. Am. Am. Ay. ¿Quieres probar? Ahí vamos a probar uno. ¿Qué? Ojalá. 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 Dulces. Miren. Allá atrás también. Porque miren cuántos tomatitos hay acá. Tomatitos deliciosos. Ya, mírenme. Saqué cuatro porque no podía verlos. Guau. Miren qué lindo. Mírenme. Por aquí también estos de aquí ya están listos. Y así que todos porque nos vamos a Colonia y después ya todos estos lo van a comer los pajaritos. Así que estos de aquí. Pero no todos porque si mañana nos vamos, pues vamos a cosecharlos y después se van a quedar. Entonces tenemos que acabarlos el día de hoy. Entonces para la ensalada el día de hoy porque vamos a hacer parrilla. Con una ensaladita queda bien rico. A ver. Parece que este de aquí no. Parece que estos de aquí. Los demás van a estar listos cuando lleguemos de allá. Mirenme. Ahí está. Miren por aquí también. Qué lindos tomates. Qué hermosos tomates. Y son mis tomates del huerto. Imagínense que yo los cuide desde que. Bueno, mi papá y yo los cuidamos desde que eran bebés. Precioso. Ay, qué linda. La lechuguita se ve bien. Bien coposita. Mirenme. Guau. Qué hermoso. Luxo fiejado. Socia se está comiendo todos los tomates. Está bien. Miren por aquí. Por aquí arriba. Todavía esos pueden esperar un día más. Pero estos de aquí, miren. Miren, qué lindos. Miren qué preciosos tomates. Guau. Miren qué. Bueno, ni los grabé por estar concentrándome en el tomate. Pero miren, saqué todos estos. Miren acá. A ver. A ver. Miren, miren. Ay, qué lindos. Miren, este de aquí ya lo voy a sacar porque me lo van a cosechar. Si no lo cosecho yo, me lo van a cosechar los pajarracos. Jake, ¿trae la tijera, mi amor? Jake me va a ayudar con la tijera. Ya está. Guau. Miren qué hermoso. Guau, mamá. Qué rico tomate. Ten, Juy. Ya miren. Cosechamos todo eso de tomatitos. Pero pues todos los días se van a madurar los tomates porque están a punto de madurar. Así que ya. Ahora sí nos vamos. Y no. Ya, Sofía. Despídete. Adiós. Hasta el próximo video, Diles. Adiós. La Sofía está. En la mano de la Sofía, ¿cómo se despide? Con una mano nada más, ¿no, mi amor? Ya nos vemos, mis queridos amigos, hasta el próximo video. Voy a lavar los tomates, aunque como son orgánicos, no tienen nada de fertilizantes. Lo podemos comer así nomás, pero por si acaso, ¿no, Sofía? Ahora sí, adiós. Despídete, Jake. Adiós. Hasta el próximo video. Y no olviden de suscribirse. Adiós. Y denos, por favor. Con like. Adiós. Chao, chao. Que Dios los bendiga siempre. Un abrazote a todos.